¡Patrón! ¿Qué pasa? La mamita, patrón. La que estira la pata, patrón. Dele trabajo en el fondo. ¿A quién? A mi hijo... Manuel. Ya viene en camino. Leonor, eres Manuel Pradena, el hijo de la mamá Bernardo. Mucho gusto, señor. Mucho gusto. Puedo ocupar esta casa. Y tiene asegurado un puesto de trabajo aquí, en el campo. Con respecto a Manuel, ese hombre viene del norte. Es un calichero. No cruce palabra con él. Que sea un lindo año. Igual me engorda. No me imaginaba que a usted le interesara los libros. Todo lo que sabe de la vida, le aprendí de los libros. Los libros le han hecho mucho daño, Leonor, créame. Por favor, ¿qué cree que haga? Es un regalo. No se preocupe. Yo ya me estoy haciendo cargo de eso. ¡Leonor! No ponga a su bodojo en mi cielo, Leonor. Ya, María. Es que le podría ocurrir una desgracia muy grande a usted. O incluso a ella también. Es mejor no provocar al patrón. Haga mi caso, hermano. ¡El señor de la querencia revive el mal. Renace miedo. Nueva Nocturna. Mega.